En esta ocasión vamos a hacer la presentación de la comunidad educativa en electricidad RIPA Ingeniería Eléctrica Aplicada, una comunidad dedicada a la enseñanza de la electricidad. Bienvenidos. Saludos cordiales mis amigos, bienvenidos nuevamente a su comunidad educativa en electricidad RIPA Ingeniería Eléctrica Aplicada, el lugar dedicado para la formación de electricistas calificados y preparados para los nuevos retos del futuro. Antes de nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Romulo Pacheco Armijos, soy un ingeniero especialista en proyectos eléctricos y un tecnólogo electrónico. Antes de continuar, queríamos hacer una pequeña advertencia y decirte que si es que tú vas a trabajar con electricidad y no tienes los conocimientos básicos de seguridad, puede ser perjudicial para la salud. Trabajar con electricidad conlleva ciertos riesgos, ciertos peligros que debemos evitar siempre. Aquí en esta comunidad educativa lo que vamos a hacer es siempre recomendar procedimientos seguros para que trabajes sin ningún problema. Continuamos. En esta ocasión, esta comunidad educativa RIPA Ingeniería, comunidad educativa, hace o tiene el gusto y el agrado de presentar a ustedes el curso de electricidad básica, residencial de cero a experto. Un curso dedicado a las personas que están empezando en electricidad y que no tienen un lugar o una guía de donde empezar. Este curso está dedicado a las personas que quieren formarse en electricidad y acá nosotros estaremos guiándoles paso a paso, tema tras tema, para poder llegar al éxito en su nueva formación. Este curso, como lo acabamos de mencionar, tiene ciertos objetivos a los cuales está dedicado y los cuales quiere cumplir en un futuro cercano con la gran mayoría de aspirantes a electricistas calificados. El primer punto es crear técnicos electricistas de alta calidad. Alta calidad, lo único que sirve para hacer trabajos buenos dentro de los proyectos de la industria, simplemente es la alta calidad y la alta capacitación o capacidad del electricista. Es que tú seas el electricista de tu casa. Muchas de las veces tenemos que dar mantenimiento, se dañó algo dentro de nuestra casa y por falta de conocimientos no podemos hacerlo nosotros mismos. En este curso, en esta comunidad, lo que queremos y propendemos es que tú lo hagas de forma segura y obviamente te ahorres cierto dinero al contratar a un técnico de otro lugar. De la misma manera que tú seas el electricista de tu casa nueva. Todos tenemos en nuestras vidas la aspiración grande de tener nuestra propia casa, pero cuando lo ponemos a construir, tenemos que contratar a todos los maestros albañiles, maestros gasfiteros, maestros electricistas o técnicos electricistas. Y nosotros simplemente tenemos que proceder a cancelar luego que esté la obra lista. Mi propósito y el propósito de esta comunidad es que tú puedas hacer la electricidad de tu propia casa en tu propia casa nueva como tú quieres, como tú te gustaría tenerla para que te ahorres ese dinero. Que tú puedas generar un nuevo ingreso a tu hogar con tu nueva profesión. Este es uno de los propósitos más importantes de esta comunidad educativa. Ayudar a la gente que de pronto está sin un empleo fijo, de pronto que no tiene un ingreso para su hogar. Que con este curso, que es totalmente gratuito, pueda generar un nuevo ingreso para la casa y de esa manera mejorar su calidad de vida. Este es uno de los puntos más importantes para esta comunidad. Conocer conceptos y nociones básicas sobre electricidad y circuitos eléctricos aplicados. La electricidad aplicada es la más importante porque simplemente cuando las cosas funcionan usando electricidad, simplemente nos da la pauta para saber si es que nosotros estamos capacitados o no para trabajar en la industria, en el hogar, en los proyectos en general. Seguidamente queríamos pedirte que nos sigas y que te suscribas a esta comunidad educativa en electricidad. Y además que compartas esta información con gente que tú conozcas que le puede interesar, que tenga tus mismas aspiraciones y expectativas y sobre todo también que me legales un like al video. Tenemos también otros objetivos planteados. El crear técnicos electricistas con alta capacidad de análisis y resolución de problemas en la vida real. Es muy importante este punto ya que de mi experiencia y la experiencia de esta comunidad, lo que generalmente los maestros que no son calificados dentro de la electricidad y de otras ramas de la construcción, lo que hacen es simplemente recetas de cocina. Bueno, tienes que hacer esto, entonces para eso hay que hacer esto. Y simplemente aplican algo que ellos ya aprendieron, pero no tienen la capacidad de análisis y resolución de problemas en la vida real. A esta gente, cuando se les pone un conflicto diferente, ya simplemente no lo pueden hacer. Entonces, uno de los objetivos también de esa comunidad es crear la conciencia de análisis para que se puedan resolver los problemas de la vida real en los proyectos, para que puedan ustedes ser, o ganar mejor la experiencia y sobre todo hacer un mejor trabajo y por lo tanto puedan ser mejor remunerados. Y por último, ayudar a los estudiantes de electricidad a entender conceptos básicos aplicados a la electricidad. Cuando los estudiantes de electricidad estudian esta carrera o esta bonita carrera, se les olvida que estos conceptos que se aprenden en las aulas, en las clases, tienen que ser aplicados a la vida real, en los proyectos, y aplicarlos muy bien para que los resultados sean los mejores. El propósito de esta comunidad educativa es ayudarlos a ellos a aplicar esos conceptos a la vida real, en los proyectos, porque de eso y en eso es donde vamos a trabajar de aquí en adelante. Antes que nada, quisiera agradecerles por estar aquí, a esta comunidad educativa que recién empieza un nuevo capítulo de enseñanzas, y nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias. 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 Gracias.